Han pasado cuatro años desde que dos hombres asesinaron de varios golpes en la cabeza al señor Francisco Manuel Tobío Herrera en el municipio de La Unión, en el departamento de Sucre. Sin embargo, a la fecha, según sus familiares, los responsables de este crimen están libres, pese a que han presentado las pruebas necesarias para que sean capturados y paguen por este homicidio. Uno de los hijos de la víctima, quien pidió reserva de su identidad, denunció que la Fiscalía ha dilatado la investigación. Había de todo, había omisiones, se han hurtado la necroxia, han pasado cinco fiscales, el papá de uno de los homicidios ya quedó sin terreno. O sea que ya se nota que la plata viene para que los señores que están en el momento con el caso omitan las funciones. Y esas omisiones manifiesta la misma directora en el comité técnico porque ya tocó venir acá donde ella y quisiera un comité y le dio plazo hasta abril. Mire, de abril, mayo, junio, julio, agosto. Para que hiciera una simple, los gente de San Marco, la Fiscalía de San Marco, para que hiciera una simple reconocimiento fotográfico o una simple declaración juramentada, llevan cuatro meses y no la han podido hacer. Asimismo explica que los responsables de la muerte del adulto mayor Francisco Manuel son funcionarios públicos. Ya no le quedan terrenos para vender más, para seguir pagando, para seguir pagando la omisión que hace la Fiscalía como tal, que está certificada por la misma directora que no hubo gestión en realizar la prueba que se necesita, que es la declaración del testigo. Tobío Herrera fue asesinado en el año 2014 cuando se dirigía hacia su vivienda y fue interceptado por dos sujetos, quienes en medio de un atraco lo golpearon en varias oportunidades en la cabeza con una piedra, heridas que le ocasionaron la muerte horas después. Los familiares del adulto mayor manifiestan que aunque pasen los años, seguirán luchando para que haya justicia por este crimen. Telenoticias para Estad Bien Informado.